Acaba de ser la presentación de Saborea España, Testing Spain en Madrid, y hemos pedido a Pedro Subijana, su presidente, que él mismo nos pueda presentar qué es Saborea España, que empieza una andadura nueva a partir de hoy. A partir de hoy empieza la web, la web que ha sido un poco la culminación de estos dos años de trabajo, porque Saborea España es una entidad que se hizo con diversas patas, desde la Secretaría de Estado de Turismo en aquel momento, con la FEDER, la Federación Española de Asociaciones de Hostelería, junto con Destinos Turísticos y los cocineros, tanto Facire como Brotoques. Entonces, ¿todo ello para qué? Para que conjuntamente busquemos la forma de mejorar la imagen de España a través de la gastronomía y la enología. Primero hacia adentro, para hacer nuestra propia autocrítica, para mejorar lo que tenemos, que no es poco, pero también falta mucho más por hacer, y después hacia afuera, para extender el buen nombre y el prestigio de la gastronomía y el turismo enológico o gastronómico de los que nos visiten. ¿Eso cómo se hace? Bueno, trabajando cada uno por su cuenta, se hacen muchas cosas y se han hecho hasta ahora, pero trabajando todos juntos y colaborando e intercambiando opiniones, proyectos, etcétera, se trabaja mucho mejor hacer una sola marca y que todos vayamos colgados de ella. Al final, lo que hacemos es darle al posible visitante turístico, sea del nivel que sea, distintas opciones, distintos productos se llaman, la gente del mundo del turismo tiene ese léxico, nosotros lo usamos más para la merluza, la cebolla o el cordero, pero ellos llaman producto a ese paquete en el cual la gente puede tener la posibilidad, a través de la web, de conectar con la ciudad con la que quiere hacer su... Hay 20 ciudades hasta ahora, 24 van a ser dentro de muy poquito, en la que quiere hacer su visita y poder hacer sus itinerarios, que pueden consistir en ir a hacer una visita puramente gastronómica o puede ser una visita de ver piedras, ver cómo se cría el cordero y cómo se fabrica el vino y al final cómo se cocina, ¿no? O un curso de cocina dirigido por un chef determinado y después comer aquello que se les ha enseñado. En fin, paquetes concretos en los cuales se incluye desde el desplazamiento hasta el programa a realizar durante el tiempo de estancia. ¿Qué es lo que tiene esa Orea España que quizá no tenga hoy en día otros portales, a lo mejor de turismo o agencias que estén en internet, en cuanto a paquetes quizá o productos? Aquí colaboramos todos de una forma desinteresada para hacer el mejor nombre del país a través de lo que sabemos hacer. Y hombre, esto sería bueno que lo hiciese cada profesión, todos los profesionales, cada uno, o agrupados en determinados segmentos para que... Yo creo que el país en el cual los profesionales de cada cosa lo hagan lo mejor que sepan, el país era magnífico y nosotros eso es lo que pretendemos, generar algo en conjunto. Siempre hemos visto nosotros en el País Vasco, en el Euskadi y en el entorno de San Sebastián desde hace más de 30 años, hemos sabido que se consiguen muchas mejores cosas trabajando en colaboración y en ayuda y en apoyo de cada uno por su cuenta. Y entonces yo creo que esto es lo que hace que al final... Esto no es una agencia de viajes, evidentemente, aunque las hay y muy buenas. Sí que va dentro de una web de Mundo Viaje, de mucho viaje, perdón, pero realmente nosotros lo que pretendemos es poner en valor aquello de lo que sabemos, que es la gastronomía y la analogía. Y de la mano de los destinos turísticos, que son los departamentos de turismo de cada una de las ciudades adheridas al proyecto. Y cómo se adhieren las ciudades, bueno, pues teniendo que cumplimentar una serie de requisitos que evidentemente pasan por tener establecimientos de prestigio, de retombre. No de alto nivel, no necesariamente, pero sí de prestigio dentro de su estilo en el mundo de la gastronomía. Bueno, hay bastantes chefs que hoy en día ya apoyen el Saborea España. Sí, de estas 20 ciudades de España, que son muchas, hay que tener en cuenta que empezamos con unos poquitos solo. Yo creo que los chefs somos de un talante, de un estilo, de una cultura, que es apoyar, ayudar, echar una mano, trabajar y sacar lo que sea, lo mismo si tienes que dar a cien que a mil, con coraje, con ilusión y con ganas para hacer las cosas bien y dejar a la gente satisfecha. Es el sentimiento habitual de los cocineros. Entonces, se supone que vuestra cocina va a estar todavía más cercana a los que somos amantes de la gastronomía y vamos a teneros todavía más cerca aún con Teste y Spain. Sí, yo creo que siempre hemos estado dispuestos y disponibles, siempre. Por eso digo aún, todavía más. Siempre que se trate de lo que sabemos. Muchas veces se nos pide a nosotros que participemos en cosas o en tertulias o universidades que no son nuestra especialidad. Yo normalmente me suelo negar porque no es lo mío, pero siempre que sea de lo que sabemos y de lo que manejamos, ahí es donde nos podemos expresar fácilmente. ¿Podremos ver algún curso de cocina de Pedro Subijana en Saborea España? Bueno, yo tengo un aula de cocina en Aquelarre con una capacidad pequeña para 35 personas máximo, pero ahí damos unos cursos con las explicaciones de todo lo que nosotros hemos hecho. Es al mismo tiempo nuestra aula de innovación y de desarrollo de nuevos platos. Todo lo que vamos haciendo lo vamos registrando, parte en vídeo y parte lo hacemos en directo. Le damos a la gente a probar, les damos unas explicaciones, tenemos una intercomunicación absoluta y total y después se sientan en el comedor a comer aquello o a cenar. Y bueno, esto suele durar entre una hora y media previa a la comida, más otras dos horas o dos horas y media de comida, pues suele ser casi una jornada en la que la gente sale muy emocionada porque realmente terminan apreciando muchísimo más todo lo que hay por detrás, ¿no? Porque la gente muchas veces solamente ve desde el patio y butaje lo que es el escenario, pero lo que hay detrás de las bambalinas es mucho mayor. Una experiencia sensorial desde luego al máximo, podríamos decir. ¿España un país para comérselo? Bueno, lo de las frases están todos bien. Yo creo que al final lo que importa es que contengan esas frases, ¿no? El que se apropien unos, se apropien otros o registre uno o registre otro, a mí me parece insignificante. Lo importante es que detrás haya verdad, haya algo consistente y que además los que actuemos o lo que nos adherimos a determinadas cosas, estemos dispuestos a ir de la mano y a ir hacia adelante, no a controversias. Pues muchas gracias, Pedro, por presentarnos y explicarnos un poco más sobre Saborea España. ¿Dónde podemos entrar para ver Saborea España? A través de Saborea España, directamente, o a través de Mucho Viaje. Pues muchas gracias, don Pedro. De nada, a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!